El artista Andrés Suárez se encuentra de visita en nuestro país para promocionar su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en el mes de junio. Entonces esta presentación del 29 de junio para ti es muy importante, tal vez la más hasta la fecha, porque presento mi disco más vital. Si estamos aquí es que somos supervivientes, hemos sobrevivido, así que deberíamos celebrar algo. Y quisiera agradecerles a que, repito, estén aquí para amplificar una fecha en la que creo que quedan muy pocos boletos, en la que va a haber muchas sorpresas y en las que pretendo recordar estos, creo que 13, 14 años de amor a México. Asimismo, el cantante español habló de su reciente disco, Viaje de ida y vuelta, y las transformaciones que explora en el mismo. Es que hay gente que me criticaba allí en España diciendo, ¿por qué un disco tan distinto? Entro en esa suerte de depresión cuando nos quedamos en nuestros domicilios todos y empiezo a escribir un disco extremadamente, me diría, no te digo melancólico, porque yo lo soy, melancólico, romántico, intenso, no, te digo depresivo. Era un disco derrotista, derrotado, era un disco que hablaba de la muerte, un disco que como hijo de sanitaria, de enfermera, hablaba de la despedida, de la soledad. Disco que la gente oía en mi casa y se ponía a llorar. Entonces era un disco, en vez de todo rojo iba a ser un todo al negro, iba a ser un todo al dolor. Tengo una segunda oportunidad. Claro que empiezo con un rigui a una persona que, una chica, jovencísima, madre de dos hijos, que tiene Parkinson. Y viene un concierto mío y descubro que no se puede levantar de la silla. Le hice aquellas canciones del 2020, era una canción donde yo le contaba que la vida era horrible, que la vida no valía la pena vivirla. Yo como le voy a decir a una persona que lucha a diario con una sonrisa con Parkinson que la vida es horrible. Le hice un rigui para bailarlo juntos. Esa es la filosofía que envuelve a este nuevo disco, que me espera un disco tal vez resacoso, melancólico, nocturno, como otros de mis discos, de los cuales no reniego. No me avergonzo, soy muy orgulloso, pero no estoy en esta etapa. Aunado a esto, el compositor habló de su tema Valientes, una poderosa canción que habla sobre la enfermedad que puede pasar una persona. En España hay casi 300.000 casos de gente que convive con el Parkinson de manera silente entre nosotros y nadie le dice nada. Es más, a esta persona, cuando lleva a sus hijos a su colegio, le recriminan que vaya ebria por su manera de andar cuando tiene Parkinson. Eso es lo que sucede con estas llamadas enfermedades raras. Por eso escribo Valientes y por eso, porque Valiente ella, y lo padece con sonrisa, pero Valiente quien se queda a su lado para cuidarla desinteresadamente tras su vida. Entonces, claro que cuenten ustedes conmigo para adaptar una mínima visibilidad, una modificación a esto, repito, que llaman enfermedades raras. Hay gente que padece una serie de dolores físicos, convive con un malestar sin recibir ningún tipo de ayuda. Finalmente, el cantautor contó que con qué cantante mexicano le gustaría colaborar en algún momento. Alex Zeguer, Marisa Mur, Juan Solo, te hablaría de… voy a hacerte una lista, de una lista como de tres horas, más o menos con lo que admiro, de México. O sea, yo hago canciones por José Alfredo Jiménez, que es el primer cateautor de la historia. Sabina, Serrat, autes son aprendices de José Alfredo Jiménez. Es decir, la palabra cance en México. No hay nada por encima de José Alfredo Jiménez. Es mi opinión. No te pierdas a Andrés Suárez el próximo 29 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional. Informo para El Capitalino, Viridiana Rivera.